y espero que les guste me gustaría empezar con una pequeña frase en mi... bueno, estas expresiones y la frase dice así se esperará un matito y después se puede colorear una de las malas que hizo cual no puede ¿Escuchaste una vez? igual ahorita no se si alguien golpea pero... díselo... cuando toque... ah, ya no te lo tomo reú si, si te has tenido fe ... Gracias. Gracias. Esta canción se llama Mesía y esta es la pequeña frase con la que quería iniciar al principio. Es preferible mil veces ser hombre de papás y de letras que hombres inconscientes de su propia conciencia. Y después les explicaré por qué. Gracias. 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 Nosotros somos La Ver. Somos una banda que apenas está haciendo. Llevamos aproximadamente un año y medio. Nos venimos tocando. Y pues esas son las propuestas que traemos. Y vamos a dejar a una hermana muy querida aquí en el escenario, que se llama Kylar. un aplauso por favor para la fe de la música y sus organizadores gracias a la princesa por invitarme en este caso que me siento muy lleno del alma, muchas gracias gracias